El IJC, Centro, noventa y seis punto tres, póngala. Con telemedicina, estamos cuando te sentís un poco mal. Con médico, a domicilio, cuando estás realmente mal. Con nuestras ambulancias, cuando estás muy mal. Afiliate, veintidós noventa cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Emergencias médicas, un médico a tu lado. En el momento menos pensado, ¿se acordó que tiene que pagar hoy la luz? Cerca de usted hay un punto BP. ¿Que hoy tiene que pagar su préstamo o tarjeta de crédito del Banco Popular? Cerca de usted hay un punto BP. Si no tiene tiempo para ir al banco, cerca de usted hay un punto BP. Venga al punto BP más cercano y haga sus pagos en efectivo de manera rápida y sin filas. Consulta en www.bancopopular.fi.cr cuál es su punto BP más cercano. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena están creciendo sanos y fuertes. Ellos toman el mejor alimento. Leche materna y cada gota de agua reciben todos los nutrientes que necesitan. Durante los primeros seis meses de vida, todos los niños deben ser amamantados únicamente con leche materna. Alimente a su bebé cuando se lo pida. Leche materna, beneficios para toda la vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Despertar cada día A empezar la vida una vez más Hasta encontrar en el horizonte La música Corizontre Corizontre Como un sueño que no tiene final Corizontre Entre el cielo y el mar Este es nuestro lugar Buenos días Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito del cargado de redes sociales Y a ustedes, amigos y amigas, este es el servidor Edgar Güell En nombre de todo el equipo les dice gracias Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en este Su programa de Cultura Ciudadana Horizontes que inicia ya A continuación Costa Rica Hoy Gracias amigas, gracias amigos por iniciar la mañana con este su programa de Cultura Ciudadana Horizontes En febrero próximo estaremos cumpliendo 18 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de Cultura Ciudadana Que nació y sigue con la única intención de ser un punto de encuentro a través de la radio En el cual ustedes y nosotros podamos aprender y podamos generar opinión con lo expresado por nuestros invitados acá en el espacio Esa es la única finalidad Nosotros no estamos en contra de nadie, no estamos destruyendo a nadie No estamos mortificando a nadie, no, todo lo contrario Queremos bienestar, queremos calidad de vida, queremos estabilidad para todas y para todos Y desde luego que queremos diálogo Y se vale pensar diferente, se vale reflexionar, se vale cambiar Así nos educaron a nosotros, así aprendimos nosotros a ver la vida Y eso es parte de la labor nuestra todos los días acá en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana Así es que desde ya los invito para que nos acompañen durante esta hora Solamente recordarles que ustedes pueden participar como lo hacen todos los días Si no lo tienen, agréguenlo a sus contactos telefónicos La línea de Whatsapp nuestra, 83-41-41-42 Repito, Whatsapp programa de Horizontes, 83-41-41-42 Usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica Pero si tiene que apartarse de su aparato de radio Escúchenos en nuestra página de Facebook La dirección es muy sencilla Facebook.com, barra inclinada, programa Radial Horizontes Facebook.com, barra inclinada, programa Radial Horizontes Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta Y luego solamente tiene que darle click a la fotografía de nuestro invitado Que ya está con nosotros Para que nos escuche de inmediato En su tablet, en su computadora O desde su teléfono celular Así de sencillo, así de fácil Bien amigos Hoy está con nosotros Don Gerardo Corrales Brenes Él es Economista, graduado en la Universidad de Costa Rica Una persona que ustedes conocen Que lo hemos seguido durante muchos años Repito, licenciado en Economía Con énfasis en Administración de Empresas De la Universidad de Costa Rica También tiene un máster en Administración de Empresas Con énfasis en Banca y Finanzas Graduado Con distinción en el Instituto Centroamericano De Administración de Empresas, INCAE Y además de una larga trayectoria Y docente, docente en nuestro país Le decía ahora a Don Gerardo Que es increíble la cantidad de gente A la que le ha dado clases en las universidades Porque desde ayer que lanzamos la expectativa Una gran cantidad de personas Emocionados Decían Que bueno Fue un profesor que me marcó toda la vida Que bueno Me instruyó Para poder sacar adelante Las empresas de mi abuelo Que bueno Don Gerardo Como siempre Lo seguimos Etcétera, etcétera Así es que Todos tenemos mucho que aprender De licenciado en Economía Con énfasis en Administración de Empresas De la UCR Don Gerardo Corrales Además, repito De máster en Administración de Empresas Con énfasis en Banca y Finanzas Con distinción del INCAE Don Gerardo Bienvenido a Horizonte Su programa de Cultura Ciudadana Gracias por atender Nuestra invitación Que he dicho Que usted está con nosotros acá Para que nos ayude a entender Este asunto de la economía Bienvenido, Don Gerardo Muchas gracias, Don Edgar Y de nuevo Aquí estamos A sus órdenes Para apoyarnos En su programa Y a sus seguidores Gracias Son las palabras de inicio Don Gerardo Corrales Brenes Hoy con nosotros Acá en Horizonte Su programa de Cultura Ciudadana Don Gerardo Hay algo que no Que nos cuesta entender A los que no somos economistas Y a la mayoría De los ciudadanos Nos dicen por un lado Desde el Gobierno De la República Que somos campeones mundiales En asuntos económicos Que estamos muy bien Que los organismos internacionales Nos reconocen Y nos aplauden Etcétera, etcétera Por la labor Que se lleva a cabo Desde el Ejecutivo Pero la realidad En la economía nacional Es esa ¿Por qué será que A muchas personas No le alcanzan Los ingresos Para sus necesidades? Es aquí Donde no se entiende Por un lado Nos dicen que estamos muy bien Pero por otro lado Vamos al supermercado Y nos encontramos Que la platita Cada día rinde menos En el supermercado El coche El coche viene menos lleno El cumplir con las obligaciones Como son Pagos de la casa Si se tiene una hipoteca De la casa Si se tiene un vehículo Que fue financiado Se vuelve cada día Más difícil Por las tasas de interés La variación En el tipo de cambio También Nos afecta tremendamente En fin Es una situación Donde el ciudadano En el día a día Dice Bueno No sé No me las creo todas O hay quienes Si lo creen Pero aún así Que lo creen También lo sufren En su bolsillo Porque no podemos Escapar de esta situación Escuchamos con atención Y con mucho respeto Don Gerardo Para ir Desgranando esta situación De la economía nacional Que nos tiene un tanto Confundidos Muy bien Vamos a ver Efectivamente De acuerdo con Las estadísticas De la OCDE Que es la organización Para el desarrollo Y el crecimiento A la cual pertenecemos Desde hace aproximadamente Dos años Publica Mensualmente Los índices De inflación Comparativos Entre todos los países Miembros Y como dice El señor presidente Costa Rica Aparece Liderando Ese ranking Incluso el día de ayer Se publicó La estadística Al mes de julio Donde se hace Una comparación Del crecimiento General De los precios En el país O en cada uno De esos países Interanual Compara El valor De una canasta De bienes Y servicios Que tenía En julio Del año pasado Con julio De este año Y si La sorpresa Es que Costa Rica Es el único país Que muestra Una deflación O sea Una reducción En el valor De esa canasta De bienes Y servicios De un 2.29% Negativo Ahora Hay que entender Antes de entrar En detalle Que es esto De El índice De precios Al consumidor Para poder Analizar bien El mensaje Que nos están dando El instituto Nacional De estadística Y censos Construye Por decirlo así Ahora que lo estaba Escuchando Un carrito De bienes Y servicios 289 Diferentes Bienes Y servicios Que conforman Por decirlo así El gasto De consumo Mensual De las familias Ojo con esto Del área Urbana No importa El tamaño En cuanto al número De miembros De esas familias Ni tampoco Se toma en cuenta Su nivel Socioeconómico Hay familias De ingreso alto Medio Bajo Pero lo primero Que hay que advertir Es que esa canasta Que se usa Para medir Cuanto suben Los precios En promedio No incluye Las zonas Rurales Eso es lo primero Nos da información Sobre el comportamiento De la inflación En las zonas urbanas Que representan El 70% De la población Costarricense Y lo segundo Es que esos 289 Bienes Y servicios Que se meten En esa canasta Representan El 85% De los gastos De consumo Mensuales Que realizan Esas familias De las zonas Urbanas Lo segundo Es que Se construye Esta canasta De bienes Y servicios Con distintos Pesos En 13 Diferentes Categorías De consumo La más importante Es alimentos Y bebidas Que pondera Un 24% O sea En promedio Esas familias Urbanas Mensualmente Gastan En alimentos Y bebidas Un 24% Del total Del gasto De consumo Mensual Le sigue El rubro De transporte Que representa Un 15% Del gasto De consumo Alquileres Y servicios De vivienda Un 12 Y medio Por ciento Y luego Y luego Tenemos otra Variedad De bienes Y servicios Como por ejemplo Por lo que tiene que ver Con el mundo De infocomunicación O sea Cada vez más Es lo que se gasta En el uso De telefonía Celular En telecomunicaciones En educación Se gasta Un 5.4% En salud Un 6% Entonces ¿Qué es lo que hace El INEC? Bueno Manda a sus inspectores Toma una muestra De establecimientos Supermercados Pulperías Comercios Chinos Etcétera Y va a revisar El comportamiento De los precios De esas 13 categorías De esos 289 Bienes y servicios Y compara Ese valor Ese costo mensual Con el que tenía Hace un año Entonces cuando nos dicen Que el último dato Es Menos 2.29% Nos están diciendo Que Interanualmente Comparando julio De este año Contra julio Del año pasado Los precios Promedio En Costa Rica Cayeron Un 2.29% Pero a la hora De ir a ver ¿Qué es Lo que Está Cayendo De precio En ese 2.29% Pues tenemos que ver Que los alimentos Y las bebidas Apenas cayeron Un 0.84% Que el transporte Apenas cayó Un 0.91% ¿Verdad? Este Y que El rubro Que más cayó Fue el de Alquileres Y servicios De vivienda Con un 15.96% Esas reducciones De precios Se multiplican Por la importancia Que tiene Cada rubro Y eso Nos da Digamos La explicación De por qué Están cayendo Tanto Tanto los precios En el país Sin embargo Cuando nos vamos Al detalle Nos damos Cuenta Que lo que Cae de precio En cuanto A los artículos Son gasolina Dísel Boletos Aéreos Carros Nuevos Y todo Lo que tiene Que ver Con artefactos De internet Teléfonos Y el costo De la membresía De internet O sea Que son Rubros Que Consumen Las clases De ingresos Altas Del país Por el contrario Si nosotros Revisamos Ya no La inflación Interanual De este año Sino que Nos vamos A comparar Cuántos Subieron Los precios Del año Julio 22 A julio 21 O sea Un año Previo Nos damos Cuenta Que la inflación Del país Hace un año Fue 11 Y medio Por ciento Y si decimos Que un año Después Hay deflación De 2.29 Quiere decir Que comparado Con julio El 2021 Todavía La gente Está sintiendo Un aumento De precios De un 9 Por ciento Y lo más Importante Es que El año Pasado Los alimentos Subieron Subieron Un 21 Por ciento Y este año Apenas bajaron Punto 84 Quiere decir Que en 2 años Los alimentos Han subido Un 20 Por ciento O sea Que es ahí Donde está El problema ¿Por qué? Porque los patrones De consumo De los estratos De ingresos Bajos Medios Y altos No son No son Los mismos Los estratos De ingresos Bajos Dedican Más dinero Al consumo De alimentos Mientras que Los estratos De ingresos Altos Dedican Más De sus ingresos A temas De transporte Porque tienen 2 3 4 Vehículos Eso lo podemos Observar Cuando el INEC De manera Muy metodológica Nos divide La inflación Ya no A nivel general Sino que Nos divide La inflación Por estratos De ingresos Y nos damos Cuenta Por ejemplo Que en enero De este año El índice Promedio Al consumidor Subió 7.7 La inflación Fue 7.7 Pero para los Deciles De ingresos Bajos Que va del 1 Al 3 La inflación Fue de un 10% Para los ingresos Medios Fue de un 8% Y para los ingresos Altos De un 6% Si nos vamos A junio Que es el último dato No tenemos todavía Julio En junio Hubo una deflación Negativa De un 1% Pero los estratos De ingresos De ingresos Altos Disfrutaron De una caída De precios De 3% Los medios Del medio Por ciento Y los ingresos Bajos Más bien Tuvieron una Inflación Del 2% ¿Qué quiere decir Esto? Y eso es lo Que ocupante Que este proceso Deflacionario Como decíamos En Paraíso Está lloviendo Pero no está lloviendo Parejo Para todos Así es Se están Mojando más Las clases De ingresos Bajas Su poder De compra Todavía No se Recupera Del todo Y los que Se están Viendo Beneficiados Con esta Deflación Tienen que Ver Más que todo Con los Ingresos Altos Ahora si usted Quiere Yo le puedo Detallar un poquito Más En estos dos Últimos años Que decíamos Que hay una Inflación Más o menos Del 10% Donde es Que Se están Dando Los aumentos Para que nos Quede más Claro El por qué La mayoría De la ciudadanía No siente Que cuando va El supermercado Está gastando menos Estamos en Horizonte De nuestro programa De Cultura Ciudadana Estamos escuchando Al economista Gerardo Corrales Brenes Realidad en la economía Nacional Le alcanzan sus ingresos Para sus necesidades Ya vamos entendiendo Así lo están expresando Acá A través del Whatsapp 83414142 Nos están expresando Muchos dicen Ahora si vamos Entendiendo Por qué nos dicen Que estamos muy bien Pero por otro lado El dinero No nos alcanza Claro Aquí se están Viendo beneficiadas Un 30% De la población Que no están En las áreas Rurales Que son los que Los que consumen Esos bienes Y servicios Que han bajado Pero por otro lado Lo que es la canasta La comedera Como decimos popularmente La comedera en sí Eso no ha bajado Eso definitivamente Sigue afectando A los costalicenses Ahora Don Gerardo Una pregunta Una pregunta Que me surge Podría ser Una estrategia Política De cualquier Administración No solamente Hablo de la Administración De Rodrigo Chávez Que es la que Tenemos en estos momentos Los países Pueden escoger Ese carrito De supermercado Con el cual Se mide El asunto De la canasta Básica Se puede escoger Porque De aquí Este Dentro de ese carrito Están algunos Servicios Y productos Que no necesariamente Son los que vienen A beneficiarnos Por ejemplo Alimentos y bebidas Usted nos ha hablado Un 24% Ahí estamos bien Pero Transporte Un 15% Y ahí sí Ahí sí Impacta mucho Este digamos Para resultados Positivos Es decir Este Para alcanzar cifras Muy interesantes Para publicarlas Pero realmente Son los menos beneficiados Porque son los Que no tienen 3, 4 vehículos Son los que no viajan Al exterior Que no consumen Tiquetes de avión Etcétera, etcétera Igualmente Este Ya ahí vienen bajando Algunas otras cositas Entonces Los países Pueden De acuerdo a la OCDE Pueden escoger Cuáles son Los elementos Que se van A tomar en cuenta Para ese Famoso Coche Cochecito Con el cual se mide No, muy buena pregunta En eso sí Tengo que señalar Que El INE Es quizás Una de las Entidades Más objetivas Del país Y estas Metodologías Siguen Estándares Internacionales O sea Que esta división De 13 Categorías Que decíamos Que constituyen El índice De precios Al consumidor Son idénticas En la mayoría De los países Si puede haber Diferencias En los tipos De bienes Y servicios Porque cada Cultura Cada país Es distinto Pero A nivel De las categorías Son similares Y si A la hora De identificar Los patrones De consumo Se hace En función De una encuesta Que se conoce Como la encuesta De ingresos Y gastos De los hogares Costarricenses Donde incluso Se llega No solamente A tener Digamos La mezcla Promedio De las zonas Urbanas Del país Del gasto Consumo Mensual Sino que incluso Se puede separar Esa mezcla Por deciles O quintiles De ingreso Y si hay diferencias Obviamente Entre lo que Consumen Las familias Más pobres Y las familias Más ricas Déjenme nada más Darle un ejemplo Por ejemplo Decíamos que Los alimentos Y bebidas En este año Han caído .84% Pero que el año pasado Habían crecido Más de un 20% Quiere decir Que cuando Hacemos La inflación De los últimos Dos años Julio 21 Contra julio 23 La gente Siente que todavía Los alimentos Subieron de precio Un 20% ¿Qué fue lo que subió Ahí de precio? Los lácteos Y los huevos En los últimos Dos años Han subido Un 30% Lácteos y huevos Un 30% Han subido Un 30% De aumento De precio La gente Y consume La mayoría De la gente Pobre Consume leche Y huevos Y siente Que los precios Comparado Con el 2021 Todavía se mantienen Un 30% Arriba Los vegetales Los tubérculos Las leguminosas Verdad Estamos hablando Del Tomate Del culantro Verdad Todo lo que son Vegetales Han subido Un 27% Coméntenos Acerca de algo Que desde que inició Esta administración Se ha hablado La famosa ruta Del arroz Y el arroz ¿Cómo está? Como dicen popularmente ¿Cómo está ese arroz Don Gerardo? Déjeme buscar aquí El arroz Porque si lo tengo En el caso De el arroz En el último Año Lo que tenemos Es Una reducción Sí De precio Pero de 3% Un 3% Y pesa En promedio En la canasta 1.31 O sea Que dentro De ese bajonazo Del 2.29 En el último año El arroz Apenas contribuye 1.8% Entonces Sí Se ha hecho un esfuerzo Por bajar el arroz Pero es poco significativo Cuando se compara Con otros bienes Por ejemplo En los últimos 2 años Lo que es el pan Que nos encanta A todos los chicos ¿Verdad? Desayunar O tomar café Una tarde Con pan Ha subido En los últimos 2 años Un 27% Las carnes Han subido Un 15% El café Que tanto nos gusta A nosotros Ojo este dato Ha subido Un 60% De precio Los alimentos Preparados Un 21% Los aceites Un 23% El azúcar Un 15% El arroz Un 10% El pescado Un 12% Las harinas Un 32% Las patas Un 36% Podemos Podemos Don Gerardo Perdone Pero esas cifras Son muy importantes Y eso realmente Le interesa A toda A la masa De oyentes De horizontes Y a la ciudadanía En general Podemos repetir Esos porcentajes De lo que ha subido Desde el pan Que usted nos decía Que subió ¿Cuánto? Un 24% El pan Un 27% Un 27% Las carnes Un 15% El café Un impresionante 60% Café 60% Los alimentos Los alimentos Preparados Un 21% Los aceites Y las grasas Un 23% El azúcar Un 15% El arroz Interesante Bajó En el último año Pero si agarramos Los dos años El arroz Ha subido De precio Un 11% Y así Otro rubro Importante Que la gente De cifras De ingresos Más bajos Si siente Que es Los alquileres Los alquileres En promedio Y servicios De vivienda Han subido De precio Un 9% ¿En qué rubros? La luz Ha subido Un 20% En los últimos Dos años Los alquileres De vivienda Un 10% Los servicios Municipales La limpieza De caños Y basura Etcétera Un 8% El suministro De agua Un 2% El mantenimiento Y reparación Un 2% Lo único Que ha bajado De precios De manera significativa En ese rubro De alquiler Y servicios De vivienda Es el gas Que ha bajado Un 22% Si yo tuviera Este dato Y fuera consumidor Tendría que ver Cómo sustituyo El consumo De energía eléctrica Por gas Porque la diferencia Es significativa Pero la compañía Nacional de Fuerza y Luz Tiene una campaña Que dice Que no usemos gas Sino que usemos electricidad Y vea Vea esto Que interesante Aquí se va Se va a ver Más claro Que ante Dios Todos somos iguales Pero en inflación Hay algunos Que son más iguales Que otros Vea el tema De transporte El transporte En bus En los últimos Dos años Ha subido Un 21% Y eso le pega Directamente A las clases Más necesitadas Que viajan En bus El transporte En taxi Ha subido Un 42% Los servicios De reparación Y mantenimiento De vehículos Un 15% Los accesorios Para vehículos Un 15% El transporte Escolar Ha subido Un 11% ¿Qué es lo que Ha bajado De precio Dentro de ese Rubro de transporte? El diésel Un 3% Los boletos Aéreos Al exterior Un 6% La gasolina Un 1% De caída De precio La revisión Técnica De vehículos Ahí si hubo Un desinfo Importantísimo A la hora De cambiar De Riteve A Decra Los precios De revisión Técnica Bajaron Un 51% ¿Verdad? Pero apenas Pesa en la canasta .18 O sea que Casi no se siente Y la adquisición De carros nuevos En los últimos Dos años ¿Verdad? Por la caída Del tipo De cambio Este Ha caído Un 8% Entonces Ven Este No es lo mismo Estar viendo El comportamiento De la inflación Dependiendo Del estrato De ingresos En el cual Usted se encuentre Si está En el estrato De ingresos Bajos Y medios Usted todavía No siente Una reducción De precios Si está En los estratos De ingresos Altos Si lo está sintiendo ¿Cuál es la preocupación? Que entonces Este fenómeno De inflación Que estamos viviendo Favorece más A los ricos Que a los pobres Aumenta La desigualdad Totalmente Y entonces Aquí viene Aquí viene La gran pregunta Porque en el mundo Porque en el mundo La FAO También tiene Una canasta De cereales De lácteos De huevos De carnes De harinas De aceites Y resulta Que en el mundo Esos alimentos Que habían subido Por la crisis Ucrania Rusia En el último año Han caído De precio Casi un 20% Y entonces Aquí viene La gran pregunta ¿Por qué? Si muchos De estos alimentos Costa Rica Los importa Y además El tipo de cambio Aquí ha caído Un 25% ¿Por qué? Nosotros no estamos Viendo una caída En el precio De los alimentos Esto no es un No es un juego De suma cero Aquí alguien Está ganando Está ganando Por tipo de cambio Y está ganando Porque esos alimentos Algunos importados Les resultan Más baratos Quiere decir Abiertamente Que algunos Importadores O intermediarios O comerciantes Están obteniendo Mayores márgenes Porque el costo Se les bajó Pero no le están Traduciendo eso Al consumidor Y ahí Yo levanto La bandera Y digo Que la ley De promoción De la competencia Y defensa Efectiva Del consumidor Le da las facultades Al ministerio De economía Para que puede Investigar Si hay abusos Si hay excesos ¿Verdad? En márgenes Claro Para llamar la atención Y divulgarlo públicamente Pero No se está haciendo Digamos Con la fuerza Que uno Quisiera Y por último Este Don Edgar Hay otro elemento Que nos da una luz Y es que aparte Del índice de precios Al consumidor Existe lo que se llama La canasta básica Alimentaria Esa sí mide ¿Verdad? El costo De una serie De alimentos Exclusivamente Para que una persona Pueda mantener Un nivel mínimo De nutrición Y el problema es Que cuando nosotros Vemos Por ejemplo El mes de Enero De este año El costo La canasta básica Subió Un 20% Mientras que La inflación Medida Por el índice De precios Al consumidor Que incluye Otros bienes Y servicios Subió 7.7 O sea Que a nivel De El costo De la canasta Básica Alimentaria La inflación Es mucho mayor Que la inflación General ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente Hoy La canasta básica Ya alcanza Los 62.000 Colones Y ha subido Prácticamente Un 10% Quiere decir Que ya hay Mucha gente En este país Que sus ingresos Mensuales Ni siquiera Le alcanzan Para lo Para los alimentos Para lo básico De alimentos Quiere decir En consecuencia Que la pobreza Extrema Que se llama En el país Lamentablemente Ha subido Estamos como En un 8% De los 5 millones De habitantes 400.000 Costarricenses No están Llevando a su mesa Al menos 3 comidas Diarias Y si a eso Le agregamos Necesidades mínimas De vivienda De vestimenta De salud El ingreso mínimo Para pasarla apenas Son 130.000 Colones Pero hay mucha gente En este país Que al mes No gana 130.000 Colones A eso se le llama Pobreza total Y esa pobreza total Ya afecta Al 26% De los 5 millones De habitantes Y se ve En las calles Nuestras Cuando vemos Cada día Más cantidad De indigentes Más gente pidiendo Vemos Cuando salimos En las noches Que tratamos De no hacerlo Como todos Por temas De seguridad Vemos en las calles Gente durmiendo En cartones En los parques En fin Se nota No Gerardo Usted me permitiría Ir a una pausa Y cuando regresemos Hablemos un poco Sobre Crecimiento económico Cuáles son las perspectivas De crecimiento económico En los próximos años Qué sectores Espera que impulsen Este crecimiento Empleo y desigualdad Cuál es la situación De empleo en el país Y cómo se puede abordar La desigualdad económica En Costa Rica También Y Otros aspectos Que aquí me están Consultando los oyentes ¿Le parece Don Gerardo Vamos a la pausa Sí señor Con mucho gusto Gracias Vamos a la pausa Acá en Horizonte Su programa Cultura Ciudadana Hoy con el economista Gerardo Corrales Y retornamos en breve Y a esta hora Actuamos O hablamos Con Carlos Monge Un día de estos En un descanso De la tarde Ignoré las opciones Televisivas Y decidí Sintonizar el canal De la Asamblea Legislativa Cuando discutían Mociones Sobre el proyecto De ley Para la legalización De las plataformas De transporte público Que no es mi tema Hoy Lo que retuvo Mi atención Fue que Con alrededor De 50 diputados Presentes Solo dos Alternaban En el uso De la palabra Pero con ideas Enfrentadas Pedían revisiones A lo aprobado Alegaban Las volvían A votar En fin Con resultados A favor De una u otra Tesis Por uno O dos votos De diferencia Sofía Guillén Del Frente Amplio Y Eli Feinsack Eran los defensores De cada una De las tesis De ideologías Muy diferentes Ambos me dieron Muy buena impresión Porque Sofía Siendo una mujer Joven Siempre mantuvo Su firmeza De argumentación Bien estructurada Con presencia Y altura Y Eli Por su parte En igual posición Argumentando lo suyo Llamando al apoyo A su tesis Pero en ninguno Encontré Ofensas O descalificaciones Para su contendor A pesar De sus posiciones Pero sin perder El respeto Supongamos Que Eli La hubiera atacado Por su condición De joven O de mujer Lo que sé Que no haría O ella Le hubiera atacado A él Por ser de más edad Por su apellido O su línea ideológica Pero no Y eso me alegró Porque el parlamento Es para dilucidar Y acordar No es una gradería De estadio Imaginémonos Como hubiera sido Esa discusión Con alguien soberbio Que ofende a las personas Y no las ideas Y cree ser el super sabio Para dirigir el país Hubiera sido bochornoso Por dicha Nadie tomó ese rol Para bien de la democracia Recuerde que al whatsapp Siete uno catorce Cero uno cincuenta y siete O al facebook Carlos Alberto Monge Puede coordinar Su conferencia Para motivaciones De equipos de trabajo O de ventas Así como solicitar Su novela Ana Y el mandadero Si desea Si desea volver a escuchar Textiles Aprovecha increíbles Descuentos en nuestro Veinticinco aniversario Somos importadores directos Estamos ubicados De la esquina noroeste Del parque de Zapote Cinto veinticinco metros oeste Amplio parqueo Para más información Llámenos al teléfono Veintidós ochenta Noventa y cinco Treinta y cuatro O visita nuestra página web En Tdecor CR.com Tdecor textiles Tu aliado En telas de calidad ¿Seguis cocinando con gas? ¡Cuidado! Estudios internacionales Revelan que más del doce por ciento Del asma infantil En países como Estados Unidos Es provocado por las cocinas De gas GLP Durante su combustión El gas GLP Libera dióxido de nitrógeno Un compuesto tóxico Que puede provocar problemas respiratorios Protege la salud de tu familia Cocina con inducción Pásate ya Electricidad más verde Segura y eficiente Compañía Nacional de Fuerza y Luz La energía nos conecta Mariana, Valeria, Sebastián y Jimena Están creciendo sanos y fuertes Ellos toman el mejor alimento Leche materna Y en cada gota de agua Reciben todos los nutrientes que necesitan Durante los primeros seis meses de vida Todos los niños deben ser amamantados Únicamente con leche materna Alimente a su bebé cuando se lo pida Leche materna Beneficios para toda la vida Caja Costarricense de Seguro Social Con telemedicina estamos cuando te sentís un poco mal Con médico a domicilio cuando estás realmente mal Con nuestras ambulancias cuando estás muy mal Afiliate 2290-4444 Emergencias Médicas, un médico a tu lado Retornamos, retornamos a Horizonte Su programa de Cultura Ciudadana Estamos en Horizonte Hoy hablando con don Gerardo Corrales Brenes Economista Máster en Administración de Negocios Con énfasis en Banca y Finanzas Sobre la realidad económica de nuestro país Ahora si empezamos a entender Porque en algunos casos la gente nos sigue diciendo Don Edgar no me alcanza la plata Y escriben aquí al programa Horizontes No me alcanza el dinero Bueno eh Porque los beneficiados aquí son Las personas que tienen un poco más de dinero Por los productos que han sido Que han venido bajando por diferentes situaciones Realmente cuesta entender esto Pero si es muy difícil Antes de continuar Tengo un aviso por acá Que nos están poniendo de esos un poco incómodos Si usted sabe quien es la empresa líder en pizza En Costa Rica Tenga mucho cuidado Esta empresa líder en pizza En Costa Rica Decidió pagarle a 5 meses Y a medio año plazo Sin intereses A todos sus proveedores Tenga mucho cuidado Que no lo sorprendan No haga negocios por prestigio No haga negocios por placer Tenga cuidado con su empresa Porque lo pueden llevar a la quiebra Bueno eh De todo ahí en la vida del señor Por lo visto Bueno La imaginación de todos es muy grande Y creo que todos sabemos De cual empresa estamos hablando Le pasamos este aviso Porque si realmente mucha gente Nos está diciendo Que los están ahogando Esta empresa de pizza Con cuando dijeron Aquí no atendemos a nadie Y pagamos a 5 y a 6 meses Vamos a ver la cantidad de demandas Que van a llover en los próximos días O el cierre definitivo de esta empresa Continuamos con el tema Hablando de economía Eh Dice don Mario Arias Desde Nueva York Muy atinado a las declaraciones De don Gerardo Tenemos una realidad Muy dura Eh Jonathan Navarro Desde Alajuela También saluda A todos los oyentes de Horizontes Y dice que vamos muy bien Edgar El Tocayo Nos dice Acá Desde Desde Pérez Celedón Dice Excelente la clase de economía Que estamos recibiendo hoy Que lujo de programa Gracias don Gerardo Por sacar parte de su tiempo Que debe ser sumamente caro Para compartirlo con nosotros Los pulseadores En mi caso Como don Edgar sabe Este servidor Porque no lo ha dicho No lo conocemos personalmente Todos somos profesionales aquí Aquí somos agrónomos Veterinarios Y Uno de mis hermanos Es colega suyo Hemos sacado adelante La agroindustria De nuestras familias A base de Esfuerzo Educación Y capacitación Mediante la educación Ok Dice Como explicarnos Que aquí la leche de los pinos Bueno es más cara Que en otros países De Centroamérica Eso cuesta entenderlo Igualmente nos dice Por acá Si Costa Rica Es el único país De Centroamérica Que no tiene ejército Porque es el país Más caro de Centroamérica Que está pasando aquí Quienes están echando la plata Ok Imperdible Dice Luisa Mora Excelente programa Vale la pena Escucharlo Y volverlo a escuchar Explica por qué No percibimos mejora En los precios De los alimentos Son muchos los mensajes Voy a dejarlo hasta aquí Porque a ustedes Y a nosotros Nos interesa Escuchar a Don Gerardo Corrales Don Gerardo Antes de ir a la pausa Le decía yo a usted Que habláramos un poquito Bueno Hacia futuro Crecimiento económico Cuáles son las perspectivas De crecimiento económico Para los próximos años Y qué sectores Se espera que impulsen Este crecimiento Sí En esa parte Nuestro señor presidente Ha hablado en las conferencias De que La tasa de crecimiento De la producción De bienes y servicios Estimada por Un predictor De esa producción Que se llama El índice mensual De actividad económica Como medir La producción nacional Toma su tiempo El banco central Ha creado Un predictor Que se llama El IMAE Que lo construye Con base En los datos De volúmenes De venta Que le da La cámara de piña La cámara de banano Este Que le da el índice En cuanto a kilowatts hora Que se están consumiendo Que le da El colegio de ingenieros En cuanto a metros cuadrados De construcción Etcétera Y en función de eso Se sacan Las tasas de crecimiento A nosotros Nos interesa Como país Que la producción Crezca cada vez más Porque al crecer Cada vez más Deberían darse Mayores oportunidades De empleo Y al tener empleo La gente tiene ingresos Y al tener ingresos La gente va Y gasta más Y los empresarios Ven que sus inventarios Se gastan Y por lo tanto Tienen que contratar Más personal Y entonces El bienestar colectivo Aumenta Esa es la ruta Que nosotros Deberíamos seguir Entonces Cuando uno ve El comportamiento Del IMAE Si es cierto Que el país Está teniendo Una aceleración Económica Desde agosto Del año pasado El país Venía creciendo 3% Luego subió A octubre De un 4% Febrero de este año Subió A un 5% Y el último dato Que es junio De este año Tenemos una tasa De crecimiento Impresionante Que no se veía Desde hace tiempo De un 6.4% Hasta ahí Hasta ahí Zonas francas Están creciendo 120.000 Y el régimen Más importante Más importante Es el régimen Definitivo Donde no hay Ningún tipo De incentivo Tributario Y aquí Viene una gran Diferencia Y es que Por primera vez Ya estamos Viendo en los últimos Meses Que el régimen Definitivo Para fortuna Nuestra También está Empezando A crecer Más Estaba Parqueado En un 2% Y el último Dato Ahora Nos da 3.6% Pero ¿Qué es lo que Pasa? Que este Crecimiento No es igual Para todas Las actividades Que están En el régimen Definitivo El gran Acelerador Quien marca La diferencia En los últimos Meses Es la Construcción Privada Que va Creciendo Ya A un 31% ¿Qué es lo que Explica esto? Bueno Está muy Focalizado Está muy Focalizado En Guanacaste En Guanacaste De nuevo Estamos teniendo Un boom Nos pusimos Digamos En el radar De los Multimillonarios Mundiales ¿Verdad? Que eso es como El 1% Del mundo De los 8000 Habitantes Resulta que Al 1% Le encanta Costa Rica Pero eso Estamos hablando De gente Que viene En su jet Privado ¿Verdad? Directamente A Liberia De ahí Los recogen Los llevan A una casa De 15 millones 20 millones De dólares 14 cuartos Tiene helicóptero 24 7 O sea Eso es un tipo De gente De alto perfil De ingreso Y se están Construyendo Muchas casas Y para Nuestra fortuna Hay Tres Empresas Reconocidas Mundialmente Una es El hotel Reese Carlton Que está Construyendo Un mega hotel Aquí en Guaracaste Y que entra En operación A finales Del 2024 Hay otro hotel En una playa Muy bonita Que se llama Calzón de Pobre Que se llama El Waldorf Astoria Es una marca Reconocida Mundialmente Totalmente Y luego Hay un grupo Que es como Un club De multimillonarios Que se llama Discovery Land Que están Comprando terrenos En Nozara En Papagayo En Santa Teresa Y eso Está generando Una gran Contratación Y movimiento De construcción Privada En esa Construcción Privada También hay Construcción De bodegas Y edificios Para zonas Francas Y ahí Que dicha Que eso Se esté Dinamizando Pero que es lo que pasa La agricultura Está relativamente Parqueada La industria Local Más bien Cae El comercio Está parqueado Un 2% De crecimiento Salvo lo que es Venta de vehículos La venta de vehículos Está creciendo Un 22% Porque el precio De los vehículos Ha caído Con la apreciación Cambiaria Y además Los bancos Están financiando Vehículos Hay que tener Cuidado Que la gente No se sobreendeude Y que después No pueda pagar Y entonces Tenemos Sectores Ganadores Sin duda La industria De fabricación De insumos médicos En zonas francas En zonas francas Comparado Con el 2019 Está duplicando La producción La industria De zonas francas En general Está un 188% Arriba De lo que Se producía Pre pandemia Los servicios Profesionales Están produciendo Un 33% Más La infocomunicación Un 33% El comercio El comercio De vehículos Un 28% La construcción Privada Un 28% El comercio De farmacias Un 15% Arriba Esos son sectores Ganadores Pero si nos vamos A la izquierda Nos encontramos Que el sector Más perdedor Es la construcción De obra pública La obra pública Hoy en Costa Rica Está un 50% Abajo De lo que Se invertía En obra pública En pre pandemia En el 2019 Ahí la situación Es catastrófica No es por asustar Pero definitivamente Hay una serie De obras En riesgo Inminente Estamos hablando De puentes Estamos hablando De carreteras Estamos hablando De escuelas Estamos hablando De infraestructura Y ahí yo sí quisiera Hacer un llamado Porque no puede haber Sector privado Productivo Si la infraestructura Básica Le da La pista De Liberia Ahí sí Está llegando Mucho turista Pero la pista Es un desastre Ya las líneas aéreas Están pensando No aterrizar En Liberia Por dicha Ayer hicieron Un anuncio Que va a dar Que se cumpla Que A través De unos fondos De la Comisión Nacional de Emergencia Se va a reparar Con 40 millones De dólares Esa pista Para evitar Que líneas aéreas Abandonen el país Se nos va la inversión Igualmente La famosa ¿Cómo salir de la pobreza Si hay muchas familias Que no tienen acceso A la educación Y otros que tienen acceso A la educación No reciben educación De calidad Le hago la consulta A usted como economista Y como académico También Que usted está muy ligado A la academia Ahí No es por un problema De falta De recursos Porque dentro Del presupuesto Nacional Que lo anunciaron El viernes pasado Que son 2.6 billones De colones O 2.600 millones De millones De colones Lo que nuestro gobierno Central gasta Aparte del tema Del servicio De la deuda Y las pensiones Con cargo Al presupuesto El ministerio Que más se lleva Recursos Es el ministerio De educación Tanto primaria Secundaria Como universitaria No es cantidad De recursos Lamentablemente Es la calidad De la educación Y sobre todo La educación pública Cuando nosotros Estudiamos Yo vengo De educación pública De Paraíso de Cartagua Y los maestros Y los profesores De educación pública Eran muchísimo mejores Que los de Educación privada Hoy esa realidad No es así Y entonces Claro Nuestros muchachos Están sufriendo El 57% Oiga este número De las personas Muchachos En educación pública No la están terminando Yo me pregunto ¿Qué va a hacer De esos muchachos Hacia adelante Si no saben inglés No tienen habilidades digitales O sea Este Condenados a la pobreza Condenados a la pobreza O tirados A la delincuencia Muy lamentable Entonces Las clases Altas del país Que están muy bien Deberían preocuparse Ni siquiera Por temas De solidaridad Sino que si alguien Tiene hambre De ahí Mis hijos No van a pasar hambre Y entonces Aumentan los secuestros Aumentan el narcotráfico O sea No puede haber Familia feliz No puede haber Empresa exitosa En un ambiente social Y políticamente inestable Que es lo que Guatemala Honduras Salvador Colombia Venezuela Y lamentablemente Han caído Nosotros no podemos Perder el estado Social de derecho Es ahí Tenemos que revisar Muy bien A profundidad La calidad De la educación Don Gerardo Corrales Bendiciones que estén muy bien Don Gerardo Corrales Este programa está en 40 minutos En el Facebook de Programa Radio Horizontes Y en nuestro canal de YouTube Programa Horizontes Buenos días Y hasta pronto Con Telemedicina Estamos cuando te sentís Un poco mal Con médico A domicilio Cuando estás Realmente mal Con nuestras ambulancias Cuando estás Muy mal Afiliate 2290 4444 Emergencias médicas Un médico A tu lado Mariana Valeria Sebastián Y Jimena Están creciendo Sanos y fuertes Ellos toman El mejor alimento Leche materna Y en cada gota de amada Reciben todos los nutrientes Que necesitan Durante los primeros Seis meses de vida Todos los niños Deben ser amamantados Únicamente Con leche materna Alimente a su bebé Cuando se lo pida Leche materna Beneficios para toda la vida Caja Costarricense De seguro social Vende Estás buscando telas De calidad Para confección De uniformes Tedecor Textiles Es tu solución Te ofrecemos Telas deportivas Casuales Microfibra Y telas para pantalones Tedecor Textiles Somos importadores directos Empresa Cien por ciento nacional Tedecor Textiles Celebramos Nuestro veinticinco Aniversario Garantizándole Los mejores precios Y descuentos Super especiales De aniversario No te los podés perder Estamos ubicados De la esquina noroeste Del parque de Zapote Ciento veinticinco metros oeste Amplio parqueo Para más información Llámenos al veintidós ochenta Noventa y cinco treinta y cuatro O visita nuestra página web Tedecor CR punto com Tedecor Textiles Tu aliado En telas de calidad Recuerde Todos los martes Aquí en Horizontes Su programa de cultura ciudadana A las siete y veinte de la mañana El programa La Voz Médica Todos somos Unión Médica Unión Médica Nacional Somos el sindicato De los médicos Y cirujanos De Costa Rica Unión Médica Unión Médica Es la Unión Nacional